Pero también abrazo Gus a todas las mamás, que son unas gran mamás, que de cara al Día de las Madres, aquí las queremos celebrar, las queremos festejar, las queremos honrar, así que vamos a recordar a una de las mamás que sin duda, Gus, nos ha demostrado que el amor es fuerza, que ha salido adelante, que la vida le ha puesto muchas piedras en el camino, sobre todo por la salud de su pequeña Antonella. A ella es Yvonne Montero y en el Día de las Madres, que ya se acerca, la queremos festejar. En Estados Unidos es el domingo. Ah, mira, vamos a ver. Pues el descubrir y el agradecer que él pasó por mi vida, así me lo mandó papá Dios y así lo veo, me lo mandó para estar con ella. Para darte un gran regalo. Un gran regalo. El regalo de regalos. Y mi hija me lo dijo algún día, tenía como tres añitos, me dijo, ¿sabes por qué te escogí como mamá? A los tres años. Y yo le dije, ¿eh? Yo le dije, ¿eh? Este, no, mami, ¿por qué? Y dice, para que no te quedaras solita. Y es eso. Y es real. Es real, porque si no hubiese sido Antonella, yo no hubiera tenido hijos. A ver, a ver, a ver. Si no me hubiera casado. El nacimiento de Antonella es un regalo maravilloso, pero te dio una prueba muy fuerte para ti. ¿Cuántas veces han operado tu bebé? Tienes seis años, o sea, tu bebita, ¿cuántas veces han operado? A los nueve meses tuvo una cirugía. A los dos años tuvo la cirugía de corazón abierto, que fue cuando se puso grave. Y en esa cirugía, este, tuvo cinco cirugías. Digamos que en una sola semana entró cinco veces a quirófano para tratar de salvarle la vida. Fueron momentos muy complicados, Gus. Oibor, ¿de quién te agarras? ¿De quién te amarras? Yo sé que tienes muchos. Se te nota. Y eso me da, siempre te lo he dicho, en cualquier momento, en cualquier situación, fuera de cuadro y a cuadro, y por teléfono, y platicando, siempre te lo he dicho. Pero te tienes que agarrar de alguien, porque está muy cabrón esto. ¿De quién? De Dios. De Dios, de la Virgen, de mi fe. Le hablas a la Virgen y le dices, ¿tú que eres madre como yo? Sí. Y creo que ella fue la que me hizo el milagro. Eso me hace llorar a mí. Yo digo que ella fue la que me hizo el milagro, porque cuando los doctores me dijeron, pues, es cuestión de rezar. Me mandaron al tanatólogo, que yo no tenía ni idea de lo que hacía un tanatólogo. Y me acuerdo ese día, para empezar a aceptar, entrar en duelo. Y cuando me empieza a hablar de eso, la psicóloga, creo que es psicóloga, ¿no? Es doctora, no sé, supongo que es psicóloga. Yo le dije, no, 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 no. No, no. No voy a tocar ese tema, porque eso no va a suceder. No voy a entrar yo en ese momento. Una negación tuya. Completa. Bien. Ivonne, te quiero pedir un favor. Pero quiero que lo hagas, ¿sí? Cuídate. Te voy a decir por qué. Porque Antonella te necesita. Sí. Ten esta sana y ten esta que la guíes y la tomes de la mano para hacerle una vieja fregona como tú. Estamos retomando pláticas sensibles de madres a quienes queremos y respetamos. Sí, y además, gustó lo que te acaba de decir, Ivonne Montero, ¿no? O sea, la salud de los hijos, que es lo que uno más aprecia y que cuando los ves tan vulnerables, de verdad, son pruebas tan complicadas que te pone la vida. Y a todo lo que ha pasado ella con su pequeña, que gracias a Dios y afortunadamente la niña está sana y mejor que nunca. Claro.